Se unificó a nivel nacional, todas las cámaras con nuestra federación firmaron, ha sido engolgado por el Ministerio de Trabajo y va a ser el lunes 27. Creemos nosotros que es una especie, digamos así, de cosa importantísima que este derecho de los trabajadores pueda realizarse, sobre todo por el esfuerzo impresionante que hicieron los empleados de comercio como un servicio público durante toda la pandemia. Porque ha habido un esfuerzo con riesgo de salud a efecto de contemplar sus tareas en beneficio de la comunidad. Por eso para nosotros es una cosa importantísima que los compañeros en su día puedan festejarlo con alegría. ¿La totalidad de los trabajadores no van a trabajar ese día en todos los rumbros? Primero los trabajadores tienen que adherirse ellos mismos porque es su derecho y un feriado. Segundo, se han acordado con todas las cámaras empresarias que van a estar cerrados los comercios. En el caso de que algún comercio quiera abrir, ¿cómo va a ser la atención? Será a través de los dueños o si algún compañero por alguna situación quiera hacerlo, bueno, no vamos a ir nosotros violentamente a decir que no va. Luis, ¿esto implica que los centros comerciales, supermercados y shopping estarán cerrados? Estarán todos cerrados, sí. Porque ya todas las cámaras de supermercado han firmado a nivel nacional y a nivel local que van a estar cerradas. ¿Va a haber inspecciones justamente para que se cumpla este día? Porque años anteriores hubo dificultades en algunos comandos. Nosotros hacemos lo siguiente, comunicamos por todos los medios, luego visitamos a los compañeros a todos los negocios explicándoles por qué tienen que festejar su día. Y bueno, tratamos de que en última instancia se cumpla en la totalidad. Siempre hay algunas cosas que no se llegan a cumplir. ¿Gerenica Solmi se ha guardado ahora en todos los supermercados de todo el país? ¿Cómo ha sido? Sí, a lo que es, no solo lo que refiere a cazar la Cámara de Supermercados de Rosario y Región, todos han adherido y el lunes 27 va a estar las puertas cerradas de los supermercados, todos los adheridos. Tenemos algunos casos de algunas localidades más chicas, donde hay otra seccional del sindicato, donde tienen otro día, pero bueno, son localidades mucho más chicas del interior de la provincia de Santa Fe. En lo que es Rosario particularmente, todos van a estar cerrados el lunes 27, así se ha adherido, y así va a pasar en todos los supermercados adheridos a la Cámara. Y estimo, obviamente, están acá los representantes de las grandes cadenas, donde también a nivel nacional se ha firmado este compromiso de cierre, para que el empleado de comercio pueda festejar su día, como viene pasando todos los años. Yo creo que desde siempre hemos podido acordar, pero como dice Luis, este año con la homologación a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación, es un avance muy importante porque queda certificado el cierre ese día. Es una manera de parte del Grupo Sencosud de estar apoyando, una práctica que ya la veníamos utilizando, pero más que nunca en este año realmente es de alguna manera limar el esfuerzo de los trabajadores que acompañaron durante toda la pandemia, y de parte del empresariado que debemos estar acá presentes para cumplir con este día. ¿Por qué se dio esta vez sí el adherimiento? No, siempre, siempre hemos venido, digamos, siempre venimos apoyando esta práctica, y creo que en este año en particular, como le dijo Luis, es un año especial, y es una manera de estar acá presentes para recompensar eso. Aprovechamos para consultarles cómo vienen las ventas justamente en la ciudad de Rosario, cómo están monitoreando las compras por parte justamente del consumidor en medio de la pandemia. Yo creo que con la liberalización de las restricciones, creo que va a ir de alguna manera aumentando, todo viene bastante difícil, es una situación que excede la sanitaria, pero creo que con el correr del tiempo irá mejorándose la situación. ¿Esperamos que sí, creemos que van a ir mejorando. Yo creo que la gente va a empezar a cambiar un poco de ánimo, y bueno, esa es la idea. ¿En forma porcentual cuánto ha crecido o cuánto ha dicho Luis Luis? Ese dato no te lo podría decir bien con exactitud, no lo sé, con certeza. En materia de compras, ¿ustedes están viendo que el consumidor va buscando segundas, terceras marcas, que busca promociones? Sí, nosotros vemos que las segundas marcas y terceras marcas en esta época de bolsillos flacos se han ido imponiendo, pero bueno, cuando se vaya recuperando el salario, creo que se va a ir volviendo a la normalidad. ¡Gracias!